El Evangelio según San Lucas En aquel tiempo vio Jesús a un publicano llamado Leví sentado al mostrador de los impuestos y le dijo Sígueme. Él, dejándolo todo, se levantó y lo siguió. Leví ofreció en su honor un gran banquete en su casa y estaban a la mesa con ellos un gran número de publicanos y otros. Y murmuraban los fariseos y sus escribas diciendo a los discípulos de Jesús ¿Cómo es que coméis y bebéis con publicanos y pecadores? Jesús les respondió No necesitan médico los sanos, sino los enfermos. No he venido a llamar a los justos, sino a los pecadores a que se conviertan. Una nota a destacar en el Evangelio de hoy es la libertad que tuvo Jesús para elegir a sus doce apóstoles. Hoy elige a Leví, un recaudador de impuestos. Y otra nota a destacar es la inmediatez con la que Leví responde a Jesús. Él, dejándolo todo, se levantó y lo siguió. Es claro que Leví se sintió muy contento con la llamada de Jesús, como lo prueba el banquete que ofreció a Jesús en compañía de los compañeros de su profesión. Como casi siempre, los fariseos y letrados, digamos los oficialmente buenos, critican a Jesús. Esta vez, porque coma con publicanos y pecadores. La conocida respuesta de Jesús, nos lleva a otra de sus actitudes más consoladoras. Él ha venido a ofrecer su salvación, su amistad, a todos. También a los enfermos, a los pecadores, a los que siempre animará a que dejen su camino y se adentren por el de Jesús. Jesús no es clasista. Ofrece su salvación, su amistad, a todos. Dios de la vida, hoy pongo ante ti cada uno de mis sentimientos y afectos. Deseo conocerte, amarte y servirte cada día más. Dame la fuerza de tu Espíritu Santo, para poder obedecer tu palabra. Quiero recibir tus bendiciones. No tengo miedo de cruzar el desierto, si estás conmigo y me guías. Tu bondad no tiene límites. Tu poder no tiene fronteras. Por eso mi confianza está puesta en ti. Gracias, porque estás ayudándome a continuar en el camino que escogí. Porque vas aclarando mi mente y mi corazón para mantenerme firme en mis decisiones. Tú eres todo para mí. Eres todo para luchar. Eres amor para brindarlo. Y yo soy testimonio de lo que tú has hecho en mí. Gracias por transformar mi vida. Me siento tan feliz de ser especial para ti. Me cuidas como una piedra preciosa. Y eso me da felicidad. Ya no hay soledad en mi vida, porque te tengo a mi lado. Y haces de mis días los más felices. Gracias por librarme de tantas cosas pesadas. Gracias por todo lo que has dispuesto para mí. No importa los obstáculos que encuentre en el camino. Yo confío en ti. Cuando te he necesitado. Cuando me sentí vacío. Cuando tenía miedo. Cuando me faltaban las respuestas y mi corazón estaba triste. Entonces supe que estabas a mi lado. Me di cuenta de que no te vas de mi lado. Aunque yo me aleje. Cuando vuelvo a tu lado me das un beso. Y me abrazas para decirme que me amas. Derrama sobre mi vida tu unción. Que tu espíritu restaure cada parte de mi ser. Que tu espíritu restaure cada vez. Que tu espíritu restaure cada vez. Y que se haga viva. Y que se haga viva en mi ser. Señor. Quiero alabarte y bendecirte. En esta mañana. Quiero darte gracias porque hoy renuevo mi fe en ti. Gracias por el aire que respiro, por despertar bajo tu gracia Confío en que estás conmigo y escuchas mis súplicas Gracias por mostrarnos el camino verdadero que conduce a la vida Bendito seas, por llamarme por mi nombre Me muestras tu luz y no dejas de mirarme con tu ternura, con tu amor Quiero tener los deseos de tu corazón en mi corazón Quiero que por mis labios sea tu voz la que se pronuncie Quiero que en mis pensamientos sea tu sabiduría la que se mueva Que en mi vida sea tu vida la que se dé Dame tu voluntad para llevarla a este mundo cansado del egoísmo y la maldad Todo lo que soy quiero que lo llenes de tu espíritu Para que mi sentir sea el tuyo Para que mis actos sean según tu amor y tu voluntad Quiero dejar el pasado y vivir el presente de cara al futuro contigo Quiero que me ayudes Te entrego mi mente, mi alma y mi corazón En tus manos me pongo Quiero ser un mensajero, un heraldo de tu bondad De tu magnífica presencia en medio de los hombres Aquí estoy, yo iré Dondequiera que me necesites estaré Abra mi corazón a tu presencia Tómame y lléname de ti Te entrego este día Que seas tú Guiando cada uno de mis pasos Amén Por el dolor creyente que brota del pecado Por no haberte querido de todo corazón Por haberte, Dios mío, tantas veces negado Tantas veces pedido De rodillas, perdón Por haberte perdido Por haberte encontrado Porque es como un desierto en nevado mi oración Porque es como la hiedra sobre un árbol cortado El recuerdo que brota cargado de ilusión Porque es como la hiedra Déjame que te abrace Primero amargamente Lleno de flor después Que a mi viejo tronco poco a poco me enlace Y que mi vieja sombra se derrame a tus pies Porque es como la rama donde la sabia nace Mi corazón, Dios mío Sueña que tú lo ves Amén Misericordia, Dios mío, por tu bondad Por tu inmensa compasión borra mi culpa Lava del todo mi delito Limpia mi pecado Pues yo reconozco mi culpa Tengo siempre presente mi pecado Contra ti Contra ti solo pequé Cometí la maldad que aborreces En la sentencia tendrás razón En el juicio resultarás inocente Mira, en la culpa nací Pecador me concibió mi madre Te gusta un corazón sincero Y en mi interior me inculca sabiduría Rocíame con el hisopo Quedaré limpio Lávame Quedaré más blanco que la nieve Hazme oír el gozo y la alegría Que se alegren los huesos quebrantados Aparta de mi pecado tu vista Borra en mi toda culpa Oh Dios Crea en mi un corazón puro Renuévame por dentro con espíritu firme No me arrojes lejos de tu rostro No me quites tu santo espíritu Devuélveme la alegría de tu salvación Afiánzame con espíritu generoso Enseñaré a los malvados tus caminos Los pecadores volverán a ti Líbrame de la sangre, oh Dios Dios Salvador mío Y cantará mi lengua tu justicia Señor Me abrirás los labios Y mi boca proclamará tu alabanza Los sacrificios no te satisfacen Si te ofreciera un holocausto No lo querrías Mi sacrificio es un espíritu quebrantado Un corazón quebrantado y humillado Tú no lo desprecies Señor Por tu bondad Favorece a Sion Reconstruye las murallas de Jerusalén Entonces aceptarás tus sacrificios Rituales Ofrendas y holocaustos Sobre tu altar Se inmolarán novillos Padre nuestro que estás en el cielo Santificado sea tu nombre Venga tu reino Hágase tu voluntad en la tierra Como en el cielo Danos hoy nuestro pan de cada día Perdona nuestras ofensas Como también nosotros perdonamos A los que nos ofenden No nos dejes caer en tentación Y líbranos del mal Creo Jesús mío Que estás real y verdaderamente en el cielo Y en el santísimo sacramento del altar Te amo sobre todas las cosas Y deseo vivamente recibirte dentro de mi alma Pero no pudiendo hacerlo ahora sacramentalmente Ven a lo menos espiritualmente a mi corazón Y como si ya te hubiese recibido Te abrazo y me uno del todo a ti Señor No permitas que jamás me aparte de ti Amén Amén Amén